Vamos más. Les queda todavía en el reloj un minuto 20 segundos. Vamos, tienes tiempo. Ese papelito de a poquito. Lalo lo tiene. Faltan todavía cuatro de ustedes. Vamos, 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 vamos. Mira ese papel. Ahí está. No puedo. Sí, sí puedes, sí puedes. Eso, sí puedes, concéntrate, sí puedes. Apriétalo, ya estás. Ya vamos. Ya lo tengo. Lo tengo. Inténtalo. No. No entra. Venga, Pablo. A ver, ahí, ahí. Métela, ahí, métela. Pablo lo hace sin problemas. Vale, 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 vale. Me empezó a cansar la mano. Entonces esto se me dificulta poder enrollar el papel. Lo tengo. Lista. A Cristian le falta un poco más. Venga, ya comienza a cansarse el antebrazo, yo lo sé. Venga, amor, 39 segundos. Te quedan 30 segundos. Ahora tienes que apretar. Mientras más avanzo, más duro, más cansado, y mis manos son muy chiquitas, entonces ya no puedo abarcar más papel. Tienes que apretar, vamos. Ya. Vamos, vamos, guapo. No, no ves que está hasta abajo. En verdad no puedo. Ok. Mauro lo tiene. Falta nada más. Adrián y Cristian. Trata de meterlo. Mano hacia abajo, Cristian. ¡Tiempo! Si lo había hecho. O sea, si entró. Cristian había entrado, pero entró forzada. Había que hacerla todavía más pequeña. Esta prueba tenía su chiste. Y aquí no el más fuerte logró hacerlo. Eso fue directo hacia mí, ¿verdad? Así que Cristian, no sumas puntos. Hay cosas que se van a dar, cosas que no. Lamentablemente estamos jugando contra monstruos. Son todos campeones y ganan y ganan plata y suman y uno recién empieza de vuelta y es muy complicado. Pablo, cuentas con 10 puntos. Lalo, tienes 10 puntos también. Gracias, señor. Mauro, 10 puntos. Gracias. Y Adrián, no sumas ningún punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!